Esta semana en Fusion Arte, estaremos analizando todo lo ocurrido en el Festival Internacional de Cine de Panamá. En su séptima versión, junto al crítico del arte Daniel Domínguez, acompáñanos a conocer quiénes son los cineastas que se destacan en el cine panameño. Esta semana en Fusion Arte, por CERTV, todo un canal pensado.